Amigo, grandes partidas, porque estamos viendo hoy con Pollo Mono allá, eh. Graciela que vino, mirá de vuelta, a vernos acá. El hechicero, allá está Graciela, el hechicero. Tenemos al biólogo. Estamos esperando a quién, al monstruo? No, a la policía estamos esperando. El monstruo, con la escuela más espantosa. No puede salir más de la casa el monstruo. No. Hay que usar una máscara de la Segunda Guerra Mundial. Lo van a prender fuego como Juan Agarco en cualquier momento. Lintana, me dijeron que usted anduvo por el psiquiátrico, que fundó una secta nueva. ¿Se autoproclamó líder, es cierto eso? No, estamos inventando nuevas aplicaciones. Una es Perdidos Ya. Perdidos Ya. La aplicación que se viene. Perdidos Ya. Sí. Otra es H&H. Hungry and Health. Bien, eh. Que son muertos de hambre, que buscan lugares para comer. De gente que quiere adelgazar. Ah, muy bien. Entonces, hay gente que quiere hacer dieta. Y puede comer. Hay otro que quieren comer, no quieren hacer dieta. Y entonces en la aplicación encuentra gente que quiere morfar. Ahí está. Y están todos ahí como zombi. Lo felicito. Como zombi. Eso que están en Chile con Vale. Mirá que le hace que... No, eso están en cara. Mirá que le hace... ¿Ya está armando la máquina, biólogo? El biólogo tiene menos duras. Es muy simple, eh. Un peón. Perdón. Pero menos voluntario. Se emplea a ocurrir. Mirá. Un toque, eh. Un toquecito. Como esto se rogaba. Todo así, eh. Mi amigo acá. Dame gente. Dame gente. Tire, me agrega. Me va a hacer que le te pongo. Me va a hacer 20 porque no tengo nada. Dame todo de a un peso. A un peso, ¿no? Una bolsa, le doy. Por sucio. Pobre, vas a pedir que me dé una bolsa. Porque sos así. Gracias, querido. Sos indeseable. Bueno, me sacaron de acá de la partida. ¿Qué hizo el biólogo? Nada. No quiere nada, o sea. Bueno, no quiere. Pero ¿qué plan es este biólogo? ¿El plan de los plan? Un plan. No es un plan. Vamos, biólogo. Con el plan de los plan. Lo único que él ve, que ve el biólogo es un lance. Que no sirve. Pero, ahora sí, ahora sí puede ser un lance. ¿Se come eso? Posiciona la torre. La torre ataca a damas, ya. No, ya está. ¿Por qué no? Está bien. Dejále. Sí. No sé si está mal. ¿Por qué no se consolido ahí? Oh, los pelícanos. Vos fue con ese caballor. Una caballarda. Hacé lo que tiene que hacer. Mirá. Mirá. Mirá lo vos. Mirá vos, eh. Posiciona el film ese que está negro, que está el feo ahí. Mirá como le hizo casa al internador. Una oreja que Dumbo. Sí. Dudó. Mirá, mirá, la zarpa del diablo. Dudó. El esticero. Eso se fue. Se lleva un caballo. Y ahora sí el biólogo respira. Si hace lo que yo estoy pensando, el biólogo. Ya ganó. Gana el partido. Reciclado. ¿Qué? Ese reciclo. O más reciclado. Lo hizo Van Helsing esa jugada en el año 1837. Ese es el mundo de corte de riesgo. Sí, mandalo ahí. Ese es el lugar de él. Ese alfil es ganador, ese alfil. Ese alfil es ganador. Apoya a la interna. Y ahora tiene que hacer la Magic Johnson. Multiplicá los fanes. No, alfil por peón. Alfil por peón. Alfil por peón. ¿Cómo va a decir por peón? ¿Qué locura es eso? No, me voy, me voy, me voy. Cerrá la cadena de peones con el alfil. Cuidado donde va. San Patrick y School. San Patrick y... Está bien lejos. Se fue lejos, pero como... De acá a la Antártida. Sí. Pero tomando carreras alfil. Definidores alfil. Arrugó, eh. Como frenar a gusano. Muy bien dicho, linterna. Se recompone el biólogo con más maniobra que la OTAN, pero... Bueno. Se explica como claro. Cambiale todo, no te queda otra. Se me soy todo. ¿Qué gran partida fue esta linterna? Gran partido. La verdad que esta fue una partida de la de lujo. Esa torre en séptima limita al Rey blanco. Pero ahora sí se puede doblar. Ay, ay, qué bien. Es algo fantoso. De nada. Vamos a dejar meter dos torres el séptimo. Pero es una chance todavía. Ojo. Ojilla. Ojilla que matú, eh. Caramelos candle. Te comen todos los dientes, pero... Mirá lo que es esto. Ojilla. Duda el hechicero. Ojilla. Duda el hechicero, pero acá el dios crono es terminante. No, se te ocurra. Se sigue sumando público a las tribunas. Saludamos a la señora de... Eso no. Bien, bien, bien. Oh, bien, le digo yo. Bueno, bueno. Bien, bien, bien horrible. Depilación. Pel y barba. Depilación definitiva. Mirá. 0-0. Se nos fue el biólogo. Lamentablemente. Una gran partida. Ganó bien el hechicero. Che, que viene duro como una roca. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos muy largos. No sé. Está duro acá.